Fue en 1970 y empecé en una plaza que se llamaba Dibujante de línea y relleno. Eso era un trabajo que se hacía con la manera de hacer dibujos animados antes de la era digital. Y eso se hacía en unas placas de acetato. Se hacía la línea con una plumilla y tinta, era bien difícil. Y entonces otras personas le daban color a eso por el reverso. Aquí había una cosa que se llamaba Prueba Lápiz, que eran que los animadores hacían los dibujos y la animación, el movimiento en papel. Eso había que filmar. Eso también lo hice, porque hace falta. Después, fue cuando hizo falta ya entonces hacer las escenografías. Y bueno, yo aposté. Las primeras cosas que hice fueron las cosas que hice con Padroncito. Y eso ya después con Tulio. Después estaba Mario también, con Hernán. Bueno, yo pienso, siempre me he sentido halagada con que me hayan admitido, porque siempre pienso que es un trabajo muy edificante y muy importante para la formación de los niños.